Ayer nos inundamos completamente todos, así que nos superó el agua, en realidad todo el agua. Siempre se desborda todo, la puerto argentino con el canal y se nos mete el agua. Nosotros por ahí tenemos muchas bolsas de ropa, juguete y bueno, toda esa parte, bueno, eso se mojó todo completamente porque bueno, el agua nos entró los 10 metros que es la parte del merendero. Todo se mojó, así que bueno, también estamos viendo a ver si hoy podemos hacer la merienda. Hoy es día de merienda y ¿qué van a hacer? Y bueno, vamos a tratar de secarla y si no, igual la tenemos que sacar porque los niños vienen igual a tomar la merienda y bueno, lo haremos en cocina.